El presidente Andrés Manuel López Obrador Después de escuchar el audio del último discurso de Luis Donaldo Colosio, donde el político reclama que México era un país con hambre y con sed de justicia, un México de gente agraviada, de Gente agraviada por las distorsiones que imponen a la ley, López Obrador lo calificó como el más importante del candidato, quien fue asesinado durante las elecciones de 1994, veo a la gente muy esperanzada. Y no les vamos a fallar a los mexicanos. Va a seguir la gente contenta como hasta ahora, muy orgullosa de su gobierno, expresó, en ocasiones anteriores, el Sol de México ha hecho públicos los vídeos clasificados del asesinato del candidato priista en plena contienda electoral. Se le ha cuestionado a López Obrador si tomaría precauciones pues al igual que Colosio podría estar expuesto a esos riesgos pero ha rechazado aumentar su circuito de seguridad porque, según ha dicho, el que nada debe, nada teme. López Obrador